...de la campaña de reciclaje en Chihuayante. Y en este día nos acompaña su alcalde, Antonio Rivas, además del jefe de Departamento de Desarrollo Urbano Sustentable de Chihuayante, Guido Moya. ¿Cómo está? Moya, perdón. Sí, sí. Bienvenidos. Muy bien. Muchas gracias. Bien contentos. Ahí estamos esperando que mañana ya comience esta campaña. Espera que viene a ser parte de todo lo que hemos hecho en materia ambiental, pero también respecto de lo que hemos hecho en recopilación de reciclaje de vidrios y botellas plásticas. Porque, alcalde, para la gente que a lo mejor no vio el capítulo anterior donde nos habían visitado, donde dimos a conocer esta campaña, la idea es que toda la gente de Chihuayante se sume, que se programe también, lo mencionábamos, a lo mejor desde ya empezar a separar los plásticos, los vidrios en sus casas y poder sumarse, contar un poquitito de la campaña del día de mañana. Por supuesto. Nosotros estamos ya dando aviso, informando, entregando información a las justas de vecinos de lo que vamos a hacer mañana, que consiste en reunir, invitar a los vecinos que se deshagan sus botellas de vidrio y sus botellas plásticas, porque lo que vamos a tener son cuatro puntos de acopio de iniciativas como esta para poder reunir todas las botellas que ya se ocuparon y que están molestando a la casa, que a nosotros nos sirve, porque además tenemos ganas de reunir mañana, ojalá, unas cinco toneladas de botellas de vidrio y unas dos, tres toneladas, lo que dé, pero muchas, porque sabemos de que hay también, ¿no es cierto?, en las casas, en nuestras 26.000 viviendas, mucha gente que no sabe dónde ir a botar. Arrinconadas, dentro de cajas, ocupando un espacio muchas veces que pudiese ser utilizado de manera útil en un hogar, pero que están ocupadas por esto. Así que, obviamente, esto es parte de lo que hemos hecho, porque hemos instalado 43 campanas para poder estar recibiendo permanentemente, todos los días, botellas y 23 canastillos para las botellas plásticas. Y el año pasado, eso nos fue bien, pudimos ganarnos 5 millones de pesos y todos estos recursos van destinados a apoyar nuestra reserva de Nonguén, mejorar la infraestructura, los senderos que allí hayan, ¿te fijas?, la vigilancia. O sea, el beneficio, de alguna manera, es doble. O sea, hay un retorno potente que está muy bien destinado. En términos económicos, en términos turísticos, también por el apoyo, ¿cierto?, a la reserva y también por el reciclaje propiamente tal. Claro. Alcalde, en general, estamos viendo imágenes del proceso, ¿cierto?, comunal, en el cual las personas concurren a estas campanas. ¿Cómo ha sido el comportamiento? Y se lo pregunto abiertamente en cuanto a experiencias también que hemos visto en otras comunas donde muchas veces, de manera lamentable, las personas llevan basura también. Ha faltado un poquito de cultura en algunos casos para poder responder bien a esta inversión municipal. ¿El caso en Tihuayante ha sido positivo? Muchas veces hemos visto también saturados. Claro. El que te deja las botellas en el piso. Así es. Nosotros hemos visto mínimas expresiones de desborde. La verdad es que en su mayoría nuestros vecinos han cumplido perfectamente bien, han botado las botellas donde corresponde y han botado los plásticos donde corresponde. Pero en general, solo eso. No hay basura asociada a estos puntos. Claro está que de vez en cuando, en algún punto, después de un fin de semana largo, la gente aprovecha como para ir a asociar cuestiones que no corresponden a esos puntos de reciclación. Es parte del proceso de educación. Pero, claro, estamos ante una situación que no tiene peso porque no es lo tradicional, lo que se estila. Y yo creo que nuestra gente, por lo menos hace cuatro años atrás, nos pedían esto porque no había nada. Y hoy día tenemos, como te digo, estos 66 puntos de acopio en toda la comuna. Y además está disponible también otras campanas y otros canastillos para seguir instalando a solicitud de nuestra gente. Bueno, y el día de mañana, Guido, existe no solamente el punto central de acopio, que es la plaza, sino también otros puntos complementarios para que los demos a conocer. Sí. Los tres puntos que están asociados a la campaña son la Plaza del Pino en Lonco, la Plaza de los Héroes y la Avenida de los Héroes en Chihuayante y el supermercado Unimar de la calle Libertad con Manuel Lloríguez. En estos tres puntos nosotros vamos a tener bases para que los camiones se estén cargando, retornando y como punto general, nuestra plaza de armas, donde vamos a tener nuestro punto de prensa, vamos a tener información, están de cada una de las empresas que nos colaboran, Cristalerías Toro, Bioreciclin y en este caso se suma EMAUS. Perfecto. Y un dato más, que mañana también podemos recibir otro tipo de plástico. Aparte de las botellas plásticas vamos a poder recibir otro tipo de plástico porque EMAUS la idea es que nos colaboren de ahora en adelante también en esa recepción y van a manipular ellos ese tipo de material. Guido, respecto al proceso, la jornada de mañana se va a realizar en distintos puntos de manera paralela o hay horarios particulares para cada uno y para que los vecinos que nos ven estén preparados a ello. Sí, muy bien. Mañana comenzamos a las 8 de la mañana hasta las 15 horas y es horario continuado durante ese lapso de horario. La idea es que nosotros podamos recorrer la comuna completa con los vehículos que contamos de las empresas, tanto como municipales, y el tema es que nosotros nos podamos acercar a las juntas de vecinos o a los mismos centros satélites que tenemos acordados para poder hacer estos retiros. La idea es que también vecinos nos puedan comunicar si es que ya tienen alguna recepción, como por ejemplo el caso de, tenemos dos jardines infantiles que pertenecen a Integra y estos jardines infantiles comenzaron hace una semana con su campaña de difusión tanto en el mismo jardín como en el sector y ya llevan un acopio interesante para... Claro, para poder ir recolectando. Lo que mencionamos la otra vez, también va dentro de la organización de la casa misma donde uno en vez de a lo mejor ir botando las botellas las puede ir guardando porque sabe que mañana van a tener un intestino. Lo que nosotros queremos no solamente entonces es generar esta acumulación diferenciada queremos instalar la cultura del reciclaje que además también fue a petición de los propios vecinos de muchos jóvenes, de muchos niños que son incentivados desde el colegio y ellos nos ayudan al cambio de conducta en la familia entonces se está produciendo ahí un comportamiento súper interesante en esta materia y para eso hay que habilitar la ciudad con estos otros puntos que tenemos de acopio. Nosotros vamos a seguir en esta línea primero desplegando la serie de políticas medioambientales el año pasado y este año hemos tenido éxito en la vacunación y la esterilización de mascotas y ya nos ganamos 34 millones 500 mil pesos para que a partir más o menos de diciembre por ahí nosotros tengamos no, octubre vamos a tener entonces también más esterilizaciones y vamos a colocarle estos chips a los animales de ubicación que es como un verdadero GPS nosotros estamos pensando que esto viene también a complementar estas otras iniciativas en este caso que tiene que ver con el reciclaje de vidrios y botellas es parte de la recuperación de espacios públicos tal cual del trabajo ciudadano hemos ido terminando con algunos micro basurales que tenemos también y que tiene que ver con el mal comportamiento de unos pocos y que perjudica a unos muchos porque cuando teníamos 72 puntos de acopio ilegal de basura y hoy día hemos disminuido 28 porque hemos ido puesto ligustrina en donde no había nada maicillo y algún farol o algún escaño hemos construido alguna sede donde también antes había basural eso ha ido permitiendo que la gente vaya como bueno, entendiendo junto con la educación que hacemos que los camiones nunca dejan de pasar pasan siempre por los lugares donde tienen que ocurrir y que hay ciertas horas y ciertos días que pasan pero que permiten entonces tener holgadamente los residuos domiciliarios mientras el camión pasa en esta sangría de día a día Alcalde, finalmente entonces para las personas que mañana los que se han estado preparando aquellos que no tienen tiempo durante la jornada de hoy a lo mejor para poder reubicar para poder reunir, cierto, todas las botellas mañana esta jornada ya lo habíamos dicho entonces, Guido, si podemos reiterar nuevamente la ubicación muy horario, para que quede súper claro claro, perfecto los puntos, el punto general en la plaza de armas de la comuna de Estihuayante los puntos satélites son la plaza Los Pinos en el sector de Lonco la plaza Los Héroes, la avenida Los Héroes y el Unimar de calle Libertad como en Loris perfecto ahí los vamos a estar esperando ahí están todos los detalles entonces felicitaciones por la iniciativa muchas gracias insistimos, digno de imitar ahí en todas las comunidades que tengan un buen día igual gracias ahí está mañana desde tempranito entonces a programarse yo creo que tal como lo dices tú digno de imitar esto yo creo que otros municipios también tienen que tomar inmediatamente acepto la carta y aprovechar evidentemente de copiar este modelo que yo creo que las cosas buenas se copian Chichuayante ya lo hizo y lo ha hecho bastante bien porque el resto no bien, vamos a continuar con buenos mensajes y porque tu salud mental merece lo mejor Clínica 1116 hoy en alianza con Laboratorios del Sur te ofrecen nuevamente un gran, un gran proyecto traen a Concepción la última tecnología con seis sistemas digitales únicos en el sur de nuestro país es lo más moderno al servicio de todos tus tratamientos dentales recuerda Clínica 1116 16 años ya de experiencia en odontología robótica en la región te esperan en Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1116 en Concepción contáctate con ellos y atiéndete por supuesto con la mejor tecnología de Clínica 1116 este fin de semana este, este fin de semana nos volvemos retro en Marina del Sol piensa que hoy viernes la vamos a pasar pero grosso con la fiesta de los 90 now y el sábado mañana para que puedas revivir la música de los 80 otra generación con toda la y el sábado mañana y el sábado mañana